Gracias. 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 Bien, la participación en el PPFIM se da cuando la Universidad Pedagógica hace una visita a Cacoyó, en esa visita la Mestra Paloma, que nos acompaña el día de hoy, hacía parte del equipo docente del PPFIM, y contamos con la fortuna que también visitara Sivia. entonces en ese entonces nos incorporamos al equipo docente del PPFINOA para brindar asesorías a los estudiantes que se matriculaban en esta iniciativa del Ministerio de Cultura entonces es cuando me llegan a mí unos materiales desarrollados por un grupo muy selecto de maestros unos maestros que me cambian absolutamente la visión de mi quehacer musical o sea yo estoy utilizando la música para sanar corazones de los niños que es muy válido por supuesto y no lo he dejado de hacer pero me doy cuenta que yo puedo hacer muchas más cosas con la música con el proceso de escuela de música e incluso con la comunidad que no estaba teniendo en cuenta esos materiales me abrieron un panorama gigantesco y me hicieron empezar un proceso de análisis, de estudio muy riguroso aquí voy a hacer un paréntesis y el siguiente cuando nosotros participamos en las universidades nosotros estamos acostumbrados a hacer un ejercicio de investigación muy somero de pronto muy vertical, muy encajonado no sé si es en todas las universidades pero yo lo siento así en donde le dicen a los estudiantes de pregrado bueno vamos a hacer una investigación estos son los puntos, introducción, justificación, objetivos, etc. y llené esa vaina eso de pronto me tenía a mí la cabeza desubicada porque cuando llega el PPFIN me abren un panorama muy interesante de cómo hacer una investigación musical que es muy pertinente para mi trabajo como profesor de música bueno, esos materiales tienen cuatro herramientas muy importantes que diseñaron los maestros que les comentaba hace un momento eso es la maestra Ligia ¿por qué? pues porque ellos estaban mejor que nosotros entonces me pareció muy emocionante, muy lindo porque sabe que uno ya se puede jubilar sabiendo que hay gente que son las nuevas generaciones muchas gracias también por decir el tema es el siguiente cuando hablamos de apropiación social desconocimiento que resulta de un proceso de investigación de investigación, creación en la conferencia de hoy Santiago pone la apropiación social en el centro de la cadena entre producción, circulación, divulgación en el centro de la apropiación social mi pregunta es muy sencilla en estos procesos de las bandas de Tacoyó y lo dicho de la región norte, centro y sur del Cauca de los pueblos Nasa en tu forma de entender el PPF y Nova ¿cómo podemos implementar acciones de apropiación social que partan de los niños y niñas de las patrias? Maestro, le agradezco muchísimo su pregunta de verdad que en algún momento me ha trabajado muchísimo en la cabeza a través de lo que hemos vivido y ya no lo hablo a título personal sino que lo hablo como un colectivo de personas inquietas por fortalecer los procesos musicales desde la investigación yo sé que el PPF ha vinculado escuelas de música procesos independientes universidades pero en el caso muy particular del Cauca el proceso de escuelas de música es un proceso muy abierto yo consideraría muy pertinente que hiciéramos un acercamiento como PPF a estos procesos de escuelas de música y empecemos a ofrecerles un espacio de formación a los maestros incluso las escuelas de música no solamente es el director ya ya tienen personas a cargo de procesos específicos en músicas tradicionales entonces podemos hacer un acercamiento a las escuelas de música para empezar a fortalecer eso en investigación por supuesto en investigación empezar a fortalecer esos procesos tradicionales a través de la investigación y que se vayan nutriendo por supuesto los otros procesos que están a la periferia que están orbitando la escuela de música a la periferia en la periferia la escuelas de música muy rápida con la periferia en la polla a la periferia a la periferia a la periferia